muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 24 de las noticias semanales antes de empezar a deciros que hay un grupo de ciudadanos que se está dedicando a organizar algunos eventos pvp entre semana para ser exactos lunes miércoles y viernes a las 9 así que ya sabéis si tenéis ganas de jugar un poco de pvp y estáis interesados bueno os dejaré bueno os dejaré un link lo que es el servidor de discord para que os pongáis en contacto con él bueno y ahora sí que sí empecemos con el vídeo en primer lugar vamos a ver la nueva zona de aterrizaje que encontraremos en microtech la cual se llama new babbage actualmente está en fase de white box lo que como ya sabéis es esencialmente un planteamiento de la zona aunque tenemos que admitir que muy posiblemente este proyecto en concreto esté más avanzado de lo que nos estén dando a entender principalmente se han estado centrando en dar una experiencia a los jugadores de ese universo persistente que en el que habitamos de unos interiores unificados básicamente para intentar evitar todos estos follenos que estamos teniendo en ciudades anteriores qué significa esto bueno pues tendremos lo que todo lo que necesitemos en una gran estructura central como hemos comentado antes de estos edificios estas cúpulas están ubicadas en microtech un planeta con temperaturas heladas lo cual es casi imposible vivir fuera de estas cúpulas de manera cómoda al menos están diseñadas de una manera muy luminosa y dan bastante la sensación de ser un gran invernadero su diseño es esencialmente simétrico con una estructura central como hemos comentado y con dos anillos alrededor donde encontraremos bueno pues oficinas y otras tiendas entre los pasillos bueno pues podremos llegar rápidamente de un punto a otro y bueno por último lo más importante es que en este paso del proceso pues tienen que dedicar recursos ya no sólo al diseño sino al rendimiento y al lore de la zona en general bueno pues hacer un diseño correcto de este nuevo de esta nueva zona de aterrizaje vamos a hablar ahora de lo que son los fallos o errores que podemos encontrar las piezas de las naves que son más o menos aleatorios pero que pueden verse incrementados si abusamos en ciertos sistemas esencialmente si tienes una pieza dañada o es muy vieja y no haces nada para cambiarla o arreglarla el resultado es que cada vez que la use será más fácil que ésta te dé un error o un fallo cuál es el resultado bueno pues que tendrá un comportamiento diferente a lo que se espera o al que debe de hacer en la actual 3.6 podemos ver las notificaciones de estos errores en el HUD principal de la nave en el cual pues se nos va a avisar de que tenemos un error pero no nos van a decir nada más al respecto eso sí en un futuro se piensa profundizar más en este tema para que estos avisos nos den más información actualmente es susceptible de dar fallos las plantas de energía escudos motores y refrigeración además existen varios niveles desde que bueno el más sencillo sería que te da un aviso y el más grave pues explosión y muerte en general este sistema también nos permitirá de una manera muy indirecta es darle cierto carácter no a nuestras naves como bueno pues tu manera de pilotar va a desgastar más y algunas piezas que otras de manera que en un momento determinado quizás si un piloto diferente coge esa nave bueno pues notaría que su vuelo es diferente a una nave no recién salida de la fábrica las cosas que pueden llegar a causar estos fallos son el calor la distorsión la degradación o el daño lo que aumentará las posibilidades de que falle algo por ejemplo si recibimos un impacto de un mp pues recibiríamos un 100% de daño de distorsión lo bueno de este daño es que en general será gradual y no pasaremos a algo demasiado límite de manera instantánea o muy rápidamente por último pero no por ello menos importante vamos a pasar a hablar del nuevo sistema legal implementado en star citizen básicamente es tratar de dar una respuesta a las diferentes actividades ilegales que podemos hacer bueno dentro del juego los sistemas están divididos por jurisdicciones las cuales tienen cosas en común y cosas especiales por ejemplo la ue tiene un cuerpo igual esencial de leyes para todos los planetas que le pertenecen pero después cada planeta tiene cierto margen a la hora de personalizar esa jurisdicción pudiendo añadir más o menos items o ítems a esa lista para representar esto ya sabemos que existen las diferentes policías como por ejemplo las fuerzas de seguridad de hardstone como las fuerzas de seguridad de crusader para defender sus intereses pero para cosas más serias tendríamos a los abocasi y por supuesto a todo el ala militar de la ue volviendo a los márgenes de la ley en el juego podremos ver la clara diferencia entre el orville y new babbage donde el orville será más al estilo maníaco del control mientras que new babbage será más al estilo de innovación y al desarrollo tecnológico y con eso hemos terminado chicos gracias por estar ahí ya sabéis si os ha gustado déjanos un like un comentario y por supuesto no dudes en suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones sin más nos vamos a ir despidiendo señores se despide el ciudadano martial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo hasta pronto esto es un tío que entra en un bar y le dice al camarero me pone un vaso de leche calentito y una gamba total que coge el tío pela la gamba la introduce en la leche y sabes qué es lo que hace después te quedas loco sabes lo que hace se come la gamba tío y el camarero muerto de asco va para él y le dice discúlpeme osadía señor pero en todos mis años de camarero es la primera vez que veo algo igual y dice el colega no y la última porque esto está asqueroso que te caga muy buenas ciudadanos el equipo que se encarga del 3d y del diseño está trabajando en uva beige la nueva zona que encontraremos en el siguiente parche 3.7 sin embargo la gente que se dedica a mejorar el rendimiento del juego está trabajando duramente aquí lo tenéis bueno yo yo no sé cómo lo verás tú pero yo me quedaba a la mano no me planteaba el mulligan porque mira hemos salido con buen maná buen cantidad de hechizos y en fin yo creo que podemos tener una victoria rápida con la mano que tenemos hola muchachos aquí estamos el compi yo que hemos venido a descansar un ratito de tanto trabajar vamos a tomar un café mientras hablamos de nuestras cosas aquí es donde pasamos la mayoría del tiempo yep así es así que bueno vamos a proponer otro tipo de trabajo otro tipo de ambiente que nos permita concentrarnos aquí podemos hablar de política por ejemplo no entiendo por qué no han hecho todavía un gobierno de coalición tío vamos a ir otra vez a las elecciones y esto no pinta nada bien no sé sabes lo que opino respecto a eso que el café de hoy está un poco raro no sé si tienes razón he notado que le falta un poco de azúcar quizás un poco de sirope o cómo me has pedido el café es que no lo tengo claro me lo has pedido normal o con sirope ahora que lo dices como pagaba yo esta vez pues lo he pedido en serio me estás diciendo que la otra vez que invité yo pagué cafés con sirope al doble de precio que ni el starbucks se podía comparar a lo que te cobran ahí dentro y tú ahora lo pides al que santos cojones tienes tío la próxima vez pediré un sándwich visto y lo vas a pagar tú me has oído estoy harto de costearte todas las cosas y que después cuando te toca a ti te escaques de esta manera tan descarada somos compañeros tío deberíamos de estar más unidos y trabajar más pero vamos a ver chicos qué hacéis que no estáis trabajando esto ha sido la culpatura sí nos vamos a trabajar bueno ciudadanos os voy a confesar que esa cafetería que acabáis de ver costó 25 mil euros que habéis pagado entre todos así que nada también sois cómplices de que el personal trabaje menos de lo que debiera el chiste de antes no ha tenido gracia tío a que bien pues nada vuelvo a probar se abre el telón y un tío de baumbar y le dice camarero me pone una fanta por favor y le dice el camarero pues no me queda un fantas dice un momento espérame a buscar bien y dice anda mira encontrado una aquí la tiene se cierra el telón como se llama el videojuego al final fantasy era muy fácil tío además ya me lo sabía no tiene gracia y te lo tienes que currar un poco más para hacer reír a la gente así o sea que no tengo gracia no pues nada porque no pruebas y nos deleitas con algo que nos haga reír está bien tú lo has querido en que se parece una prostituta a tu madre pues que la prostituta por lo menos lo hace por trabajo está bien tú ganas tú che madre pues 2 2 4 5 4